Y pido un aplauso para los gimnastas del hormiguero, por favor. Tenemos un pacto con algunos gimnastas españoles que nos hemos ido conociendo y que les vamos poniendo retos cada vez más difíciles y lo tienen que intentar superar. El primero que van a realizar es un ejercicio de coordinación entre cuatro personas. Son Dani, Adri, Raúl y José, por favor, que pasen. Vamos a ponernos aquí para verlo bien. Nos íbamos a complicar técnicamente, pero a este primer ejercicio lo hemos llamado la croqueta. Muy difícil, ¿eh? Vamos a verlo despacito, porque ahora vais a ver la dificultad. Vamos a ver la repetición. Mira, mira la croqueta. ¡Vamos! Es imposible lo que haces. ¡Guau! Uy, casi lo toca, ¿eh? ¡Tracelar! ¡Guau! Vamos con el segundo ejercicio, que lo hemos llamado el bicho de tres cabezas y lo van a realizar las tres chicas, Inés, Rosana y Merche. Este ejercicio, ahora lo veréis, requiere mucha coordinación, buen traslado de peso, flexibilidad, equilibrio, muchísima fuerza y ni lo intentéis en casa. ¡Guau, increíble! ¡Madre mía! ¡Bravo! ¡Bravo! Y para el último, el más complicado, nos vamos fuera. ¡Vamos! Este aquí le gusta tela, ¿no llevas ni cazador ni nada? Estoy del norte. Pero eres ahí de obieto. Bueno, supongo que las personas, si habéis subido alguna vez en una cama elástica, sabéis que pone en todos los sitios, solo puede subir una persona. Si subes con más de una persona y alguien hace un poco el ganso, lo que pasa es que se cae. Se anula, sí. ¿Vale? Entonces, bajo ningún concepto deberías de dar un mortal hacia atrás con tres personas, porque es lo primero que vamos a intentar, y luego nunca en la vida con cuatro. Porque cualquier golpe que se den son más de 300 kilos de impacto. De hecho, la cama elástica llega, cuando caen, si les sale bien, llega hasta el suelo. Llegan a tocar, con el pie llegan a tocar suelo. Vamos a ver primero el de tres y luego vamos a intentar sin presión el de cuatro. Vamos allá con el de tres. Ah, pero que lo van a hacer juntos. Lo van a hacer juntos. Madre mía. Me cago en Alex. ¡Vamos! ¡Guau! Sí, señor. Limpiándonos el juego. Limpiándonos. Aquí lo tenemos. Mira, la repe. En directo da mucha impresión, ¿eh? ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué locura, eh! ¡Qué locura, eh! Y que cerca está, fíjate que cerca están las cabezas de darse un cabezazo. Hostia, se ha jodido, ¿eh? Se ha tirado la cámara súper lenta. Ahora, a mí el momento que me intriga es cuando los tres están aquí. Porque es un momento donde la vida tiene que ser diferente. Fíjate, ahí y muy buena recepción. Y vamos a intentar el más difícil todavía. Si sale bien y si no, con cuidadito. No queremos que nadie se haga daño. Cuatro personas, más de 300 kilos. Van a intentarlo. Hay mucha diferencia de hacerlo tres o hacerlo cuatro. La mayor dificultad que se encuentran es que la cama elástica no salta ya con cuatro personas. Y entonces hay un momento que lo tienen que hacer a fuerza bruta. Ya casi no se hagan. ¡Ay, Dios! ¡Ay, esa! ¡Morra, esa! ¡A la primera! ¡Sí, señor! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Vamos a verlo. ¡Qué locura! ¡Hostia! Y ahí llegando. Mira cómo es saludar. ¡Wow! ¡Un cien pies! Es hipnáutico, pero fíjate que ahí ha habido un poco de separación. Fíjate, a mí me da mucho miedo a las cabezas. Mira, 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 mira el giro. Parece increíble que vayan a conseguir dar la vuelta entera en este momento. Sí, ahí hay un momento... Yo creo que... Hay uno robándole la cartera al de adelante, cuidado. ¡Cómo! ¡Ya! ¡No! ¡No!